bienvenidos a de ilustrare en este vídeo realizaremos un tutorial de vectorización de una fotografía utilizando únicamente nuestro mouse así que ilustramos abrimos nuestro programa illustrator y creamos un nuevo documento les recomiendo utilizar un tamaño personalizado de 1500 píxeles por 1500 píxeles a una resolución de 150 a modo de color rgb y creamos nuestra mesa de trabajo para este tutorial utilizaré a un artista multi instrumental de nombre french kiwi juice es importante que se fijen en la calidad de la fotografía que vamos a utilizar ya que el momento de hacer un zoom vamos a poder notar los detalles y hace que el proceso también sea más fácil en este caso esta fotografía tiene 110 mil 110 píxeles lo cual es muy bueno pero encontré esta otra fotografía que tiene 1536 píxeles lo cual es mucho mejor arrastró esta fotografía a la mesa de trabajo y como pueden notar cuando hago un zoom puedo fijarme en los detalles sin perder calidad eso me va a ayudar muchísimo bien me gusta trabajar haciendo más grande el tamaño de las filas de las capas y nos va a ayudar cuando busquemos elementos que querramos editar más adelante entonces se nos hará más fácil de esa manera para ello nos dirigimos a las opciones del panel de capas en tamaño de fila otros a un tamaño de 45 píxeles también es importante bajar la opacidad de nuestra fotografía les recomiendo que sea entre un 75 a 90 por ciento y eso dependerá mucho de la fotografía que estemos utilizando yo lo dejaré en un 80 por ciento primero creo una nueva capa y lo llamaré líneas ahora lo queremos es crear un pincel para los trazos para realizar el delineado para crear nuestro pincel utilizaremos nuestra herramienta círculo y crearemos el pincel de esta forma lo importante de este pincel es que sea fin y después podremos editar su grosor tenemos que desactivar una opción que es ajustar a pincel cuando desactivamos de esta opción nuestros trazos e incluso nuestros nodos pueden moverse libremente teniendo listo nuestro trazo abrimos nuestro panel de pinceles arrastramos el trazo que hemos creado seleccionamos pincel de arte y lo único que editaremos será la colorización lo dejaremos en matices esto es para cambiar el color del trazo si es que si lo deseamos con el pincel listo vamos a usar nuestra herramienta pincel y seleccionamos el pincel que creamos los trazos que haremos son muy similares a los que se hacen con una tableta gráfica si no han utilizado antes de esta herramienta les recomiendo hacer líneas o pequeños grabados con la práctica obtendremos más agilidad para nuestra mano con el mouse ahora entremos a las opciones del pincel para aumentar la suavidad de los trazos esto ayudará a que los trazos sean más sueltos y más orgánicos si lo ponemos a un nivel máximo lo estaremos editando de vez en cuando menos suave o más suave entonces procedamos a hacer las líneas del rostro procuren que sus trazos sean lo más fiel posible a la fotografía así nuestra ilustración se parecerá mucho a nuestro personaje por ejemplo tenemos el caso del ojo donde se puede notar un detalle extra así que haremos un trazo también aquí y también constantemente estaremos usando nuestra herramienta de selección directa ya que los trazos con el mouse no siempre son perfectos entonces al usarla podremos editar los trazos que hemos hecho ajustándolo a la fotografía los detalles que tiene el rostro como las ojeras o parte de la nariz me gusta dejarlo casi al final del delineado de vez en cuando quitemos la visualización de la fotografía para ver únicamente los trazos y ver cómo nos están quedando para hacer los orificios de la nariz utilizaremos la herramienta lápiz y haremos un relleno de color negro asegúrense de que en el recuadro del color esté en relleno y no en trazo aquí también abramos nuestras opciones de la herramienta lápiz hacemos un doble clic en el lápiz y se abrirá este recuadro tendremos que desactivar esta opción mantener seleccionado y activar la opción de llenar nuevos trazos de lápiz y le damos ok lo que voy a hacer ahora es expandir nuestros trazos del ojo para que no nos estorben seleccionamos los trazos y vamos a objeto expandir y utilizo el borrador para eliminar las partes que no necesito bien mucho mejor para hacer las cejas tenemos que bajar el grosor de los trazos me gusta usar uno muy bajo porque le da un toque muy natural lo dejaré en 0.25 para hacer las cejas solo haremos trazos en los bordes de las cejas y después utilizaremos nuestra herramienta lápiz y haremos un relleno este relleno debe tener forma de picos porque utilizaremos más adelante el pincel para unir los trazos con el relleno y esto le da un toque muy natural a las cejas como pueden ver se ve bastante bien y haremos lo mismo con la otra ceja bueno tuve un poco de problemas con la batería de mi mouse pero ya lo solucioné noten cómo se ven los trazos bastante bien y esta técnica se puede aplicar de la misma manera en la barba y en el cabello con el pincel haremos los bordes de toda la barba y después haré el relleno con el lápiz y finalmente unir los dos con más trazos de pincel recuerden hacer el relleno con forma de picos porque era más fácil unir el relleno con los trazos la verdad es que hacer trazos en las cejas o la barba o en el cabello es una excelente forma de practicar y conseguir agilidad para nuestra mano ayuda muchísimo así que eviten hacer copias y pegar los trazos que ya han hecho más bien tómense su tiempo en hacer estos trazos porque les va a ayudar mucho a conseguir agilidad y más práctica como pueden ver aquí los trazos y los rellenos se ven muy unificados se ven muy bien ahora lo que haremos serán los trazos de la cara y para ello modificar la suavidad del pincel al máximo como les mencioné sean los más fieles posible a la fotografía aquí le modifique brevemente para que coincidan los trazos con la fotografía para el cabello usaré solamente el lápiz y para que el cabello se una con la cabeza haré lo mismo que hice con las cejas que la forma del relleno sea puntiagudo como su cabello es al estilo rasda realizaré rellenos con forma de bombas si es un cabello lacio los rellenos serán más limpios la forma del relleno del cabello obviamente dependerá del cabello tengan la costumbre de alejarse y de ver cómo están quedando los trazos en la ilustración utilizo la herramienta de pincel para hacer las líneas del cuello hago las pupilas de los ojos y ahora utilizaré nuevamente el pincel y noten cómo se ve la ilustración hasta ahora bastante bien la verdad pero el cabello me gustaría que se vea más natural y para ello haré pequeños cabellos que salgan del mismo igualmente con un grosor de 0.25 para acelerar el trabajo haré copias de los trazos que ya he hecho pero hacerlo de manera manual ayudará mucho a la agilidad de la mano hasta aquí se ve muy bien un poquito más suelto pero quiero agregar un poco más de detalles al cabello que se vean mucho más natural nuevamente bajaré mi nivel del trazo al 0.1 y haré pequeños cabellos noten aquí la diferencia se ve mucho mejor con estos detalles agregaré más cabellos a la barba y pasaré a hacer los detalles de la cara que les mencioné al principio para ello el nivel de grosor está al 0.20 agregar estas pequeñas líneas de detalles ayudan a que nuestra ilustración se vea mucho más realista normalmente lo tienen en los ojos o parte de la nariz e incluso cerca de la boca si hay una expresión en la cara como una risa habrá más detalles pero cuidado con sobrepasarse porque puede darse una impresión de vejez así que unos cuantos estarán bien ahora agregaré unos trazos más gruesos para que simulen las pestañas esto es más común en el caso de los varones como pueden ver pareciera que tuviera pestañas así mismo no hay que sobrepasarse porque podría verse extraño para concluir el delineado vamos a cerrar el trazo del cuello hay diferentes formas de finalizar el cuello hoy les mostraré la que más utilizo en un vídeo más adelante les mostraré las diferentes formas de hacerlo en esta ocasión no importa cómo cerremos el trazo del cuello porque lo eliminaremos más adelante lo que haremos ahora es sacar una copia de esta capa arrastramos la capa hacia el icono de crear una nueva capa y en la capa original hacemos clic en este círculo para seleccionar todos los elementos de esa capa y ahora expandimos todos los elementos nos dirigimos nuevamente a objeto expandir y después vamos al panel busca trazos y damos en la opción de unificar esto hará que todos los trazos se unan en uno solo ahora vamos a ponerle color a la ilustración igualmente hay diferentes formas de dar color a una ilustración pero para mí la más fácil y rápida es la siguiente debemos crear un cuadro con el color de piel para ello primero editamos el color en nuestro panel de color con la herramienta rectángulo creamos un cuadro que cubra todo el delineado el color de piel lo editaremos después para que sea más cercano al color original de la foto y este recuadro lo enviamos a la parte detrás seleccionamos todo el delineado y el color pero asegúrense de que la otra capa de delineado esté bloqueado una vez seleccionado nuevamente en nuestro panel busca trazos le damos clic en la opción combinar y después desagrupamos los elementos para eliminar los que no vamos a utilizar como este recuadro y los pequeños rellenos que se encuentran en el cabello pero tendremos que bloquear el delineado para eliminarlos entonces hacemos clic en el delineado y nos dirigimos a la barra de menú en selección le damos clic y nos dirigimos a mismo y color de relleno lo que hace es seleccionarnos todos los elementos que tienen el mismo color de relleno una vez hecho eso agrupamos y bloqueamos esta capa nos vamos nuevamente a la barra de menú en objeto bloquear y bloquear selección con eso estamos listos para eliminar los restos del color que no necesitamos para ver si hemos eliminado todo seleccionamos todos los elementos con el atajo comando más a o control más a y mantenemos presionado la tecla control y nos muestra los que están seleccionados y eliminamos los que no necesitamos esta capa de delineado podemos quitar la visualización porque más adelante vamos a usarla nuevamente como mi imagen está blanco y negro usaré la que tiene color esta de aquí e hice una máscara de recorte para enfocarme solamente en su cara continuamos con la colorización de la ilustración para editar solo su color de piel seleccionamos el color de la piel y hacemos lo que hicimos anteriormente seleccionar a todos los elementos del mismo color de relleno vamos a la barra de menú en edición editar colores volver a colorear en ajustes preestablecidos y armonía de color y lo editamos dependiendo de su color de piel también podemos hacer una otra edición en la misma barra de menú pero esta vez hacemos clic en ajustar equilibrio de color lo que hago ahora es editar todos los colores conjuntos para que se vean mucho mejor este es la primera parte del proceso de la ilustración en la segunda parte te explico el proceso en cuanto a las luces y sombras además detalles finales como el cabello o los brillos te invito a que continúes con la segunda parte en este mismo canal ¡Gracias!